Cada año numerosas localidades de la provincia de Salamanca se suman a la magia de la Navidad con una gran ilusión. Un ejemplo de ello es la Villa Navideña de Santa Marta de Tormes. Santa Marta de Tormes ofrece desde los primeros días de diciembre hasta después del Día de Reyes su Villa Navideña, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento que ha convertido esta localidad en un referente navideño de la provincia salmantina. Es un proyecto que nació en el año 2020 con el pequeño pueblo de Navidad y que se ha ido ampliando en los tres últimos años con nuevos elementos y emplazamientos. Santa Marta Villa Navideña destaca por su originalidad y porque todo lo expuesto en la calle se ha realizado de manera artesanal durante unos meses. Iniciativas como la Villa Navideña de Santa Marta de Tormes se convierte en un atractivo perfecto para animar a visitar los municipios durante las festividades navideñas, estimulando así las compras en el comercio local y promoviendo el consumo en los establecimientos hosteleros. Además constituye un innegable encanto para los niños, preservando su ilusión en la época de Navidad. El Ayuntamiento de Santa Marta ha apostado este año por los espacios abiertos en los que los niños puedan hacerse fotos e interactuar con la decoración navideña. Aquí en su plaza principal, la Plaza de España, se ha instalado un espacio repleto de regalos para que los más pequeños puedan sentarse. Y también la nueva zona de Papá Noel, donde se podrán hacer fotos con su trineo, el buzón o las botas. ¿Cómo se concede la Villa Navideña de Santa Marta? Pues mirad, hoy en la Villa Navideña nos visitan cientos de Papá Noel en moto, por eso ese ruido, ¿no? Que están visitando además la Feria del Comercio, del comercio de aquí de Santa Marta, que tenemos en el frontón cubierto y que ahora está la gente allí, ¿no? Y hemos tenido pequeño espacio para también ver la Villa en su magnitud. Bueno, pues esto es un proyecto de artesanía, de reciclaje, de apostar por una idea que es novedosa, que no existe en ningún sitio. La idea surge de pueblos portugueses, de óvidos en Portugal, de Piñel, de Braganza, que tiene guarda, que tienen este concepto un poquito de la Navidad, pero no tan estético, ¿no? Nosotros buscamos la estética e iniciamos con una subvención, gracias a la Diputación del Plan de Apoyo Municipal, contratando a una persona y que le pedí que hiciera soldados de plomo de manera artesanal, con reciclaje, con válvulas, con tuberías viejas del punto limpio. Y a partir de ahí no solo hizo, que fue Lucía en origen, pues muchísimos soldados, tantos como cerca de 40, sino que luego al año siguiente pues empezamos con las casas, al siguiente año con los regalos, con los fotocoles y esto es un proyecto que extendemos ya más allá de la plaza del ayuntamiento, a la plaza de la iglesia, a la plaza mayor donde estaba antes el ayuntamiento, ahora la policía local, a la avenida de Madrid y lo que queremos es también involucrar a los vecinos. Hemos empezado con los lazos y poco a poco pues ir metiendo la feria del comercio, que no existía en Navidad. Hacemos una feria del comercio desde hace tres años. El año pasado nos visitaron cerca de 40.000 personas en las aproximadamente tres primeras semanas de Navidad. A partir de ahí dejamos de contabilizar. Eso supone mucho consumo en los bares, mucho en los establecimientos, en la hostelería y también en el comercio. Pues fenomenal, vendremos a disfrutar de Santa Marta. Otra excusa más para hacer turismo por la provincia. Además, además con el alumbrado que hemos montado, que también pues que venga todo el mundo y descubra esto que es desde luego una maravilla. La Villa Navideña se completa con la tradicional iluminación propia de esta época, a la que se han incorporado las coronas navideñas, que decoran tanto las farolas como los escaparates. Esta Navidad se han programado actividades para dinamizar la Villa Navideña. Un tren infantil, pasacalles, la visita de Papá Noel y carpas decoradas con motivos navideños, donde se realizarán diferentes actividades como pintacaras, caricaturas y talleres. Feliz Navidad a todos, que Santa Marta está abierta a todos vosotros y que lo más importante, que seguro y deseo que paséis con vuestras familias, pues el mejor de los tiempos, el mejor de los ratos y que el año próximo pues sea al menos, para aquellos que ha sido bueno, pues tan bueno y para los que no haya sido, pues un poquito mejor que la anterior. No dejes pasar la oportunidad de sumergirte en la magia navideña que ofrece Santa Marta de Tormes, un destino idóneo donde las luces y la decoración se combinan para crear un escenario lleno de encanto y alegría. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre... Cultura con Arte. Cultura con Arte.